Decirle que la Contraloría Municipal de León, que tiene mucho trabajo investigando a la anterior administración, pues ya empieza a acumular pendientes de la actual también. La dependencia iniciará una investigación de oficio sobre la asignación directa de dos contratos de obra pública a la empresa Prepla, propiedad de Jorge Preciado Plasencia, quien es cónyuge de la regidora Ana María Carpio y primo hermano del síndico Carlos Medina Plasencia. Carlos Medina además es el secretario de la Comisión de Obra Pública en el Ayuntamiento. El titular de la Contraloría, Esteban Ramírez, informó que no existe ninguna queja ni inconformidad interpuesta sobre este asunto ni por ciudadanos ni por competidores. Ayer le comentábamos que la regidora Ana María Carpio aclaró que ya no tuvo nada que ver en la asignación directa de los contratos a la empresa de su esposo. Afirmó que está abierta a colaborar con la Contraloría para que se lleve a cabo la investigación. Por su parte, Carlos Medina aseguró desconocer el tema, pues a pesar de formar parte de la Comisión de Obra Pública, por tratarse de una asignación directa, eso no se lo deben reportar, fue una decisión de la propia área de la Dirección de Obra Pública otorgar este contrato que no pasó por la Comisión. Eso dicen, que no se enteraron. Pues bueno, deberían supervisar más también lo que asignan de forma directa. Para eso es una comisión del Ayuntamiento en cuyas manos está la revisión de lo que hace la dirección respectiva. Aquí lo que dijo el Contralor Esteban Ramírez. Sí, ya tomamos nota precisamente de la nota e inclusive el propio síndico Carlos Medina me solicitó que revisara el punto para determinar. Pero aunque no me lo hubiera solicitado el síndico, de hecho nosotros, como ustedes ya saben, cuando hay alguna cuestión de ese tipo que aparece en algún medio, nosotros... ¡Gracias!